¡Vamos, Trujillo! ¡Vamos, Trujillo! ¡Vamos! 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 Y así otra vez ya acentro. Lo silencio me pierda la voz. ¿Es el cielo que se esconde? ¡Ele dueño ya me guarda mi corazón! Seca lo que volvió cierto. Tu recuerdo se acuérdate. Puede ser que sea el tiempo, el que cura la vida cada vez Puede ser que te grita, que a mí no solo es vida Puede ser que te suelis la noche y mi amor Terminando el vuelo a ser, así que lo veo Terminando el cielo, son mis ojos Tanta verdad, que no te vas a soñar Tengo un camino de lo que yo he pasado Puede ser que te grita, que la vida solo es vida Puede ser que te suelis la noche y mi amor Puede ser que te grita, que a mí no solo es vida Que la vida solo es vida Puede ser que te suelis la noche y mi amor Que la vida solo es estar en nuestro canal Puede ser que te suelis la noche y me manda Quiere ser que te suelis la noche y me mandan